Para esta edición la organización espera batir el récord de 110 participantes que tuvo el pasado año, algo factible ya que este año se va a ampliar en dos las mesas de juego y pasarán de 13 a 15. Como en otras ediciones se establecen dos categorías, una para menores de 15 años y otra para aquellos jugadores que han rebasado esa edad. El sistema de juego será el de liguilla de grupo durante la mañana mientras que por la tarde se jugará el cuadro final, por lo que cada jugador disputará un mínimo de entre 4 o 5 encuentros. Las inscripciones se pueden realizar a través del Club de Tenis de Mesa de Estipona o bien en las instalaciones de la Delegación Municipal de Deportes. La competición tendrá lugar el día 15 de septiembre en el pabellón del Carmen, dando comienzo a las 9 de la mañana y estando prevista la final para las 5 de la tarde.